Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas Hoy con fragancias vintage ¿Qué les parece? Entonces si se quedan, dejen su like, sus comentarios, se suscriben al canal Y por supuesto que le pueden dar click a la campanita de notificaciones Para saber cuando estoy subiendo nuevos videos y sin mucho más vamos a comenzar Bueno, me encanta que estemos siguiendo aquí en el ruedo con la repisa Les estuve trayendo durante toda la semana pasada montones de fragancias De la compañía o de la casa Zara, de la mano de los perfumes Bastet Así que bueno, vayan y miren, esos videos son 20 fragancias, 5 fragancias por video Tienen, incluso les puse que fragancias hay en cada videito Así que vayan, miren, comenten, enriquezcan el video Era una deuda bastante pendiente en el canal hablar de Zara Saben que siempre el canal comenzó más bien como más bien perfumes de catálogo Pero bueno, nos amoldamos un poquito a lo low cost Sobre todo en estas épocas Si bien los perfumitos de Zara, bueno, no es que sean tan tan low cost Pero bueno, son bastante más low cost que los originales a los cuales muchas veces se inspira Y hablando de inspiraciones, hoy tenemos perfumes de la casa o de la compañía Paulvik Perfumes nacionales, argentinos Que también es una casa de inspiraciones Que miren, estos dos perfumitos los tenía acá en la mira hacia un montón Debo decir que bueno, de Paulvik estoy como gratamente sorprendido Es una casa de fragancias que yo la conocía hace añares Se puede conseguir fácilmente aquí en Argentina En farmacias, en perfumerías, en tiendas de regalos Es decir, están como muy a la mano Y es interesantísima la propuesta Porque verdaderamente podemos fácilmente encontrar la equivalencia Incluso hay una tablita que yo voy a ver si se las puedo estar dejando En algún momento al final del video O en algún momento del video Como para que ustedes pongan pausa Y lean y vean a ver si encuentran la inspiración del perfumito que a ustedes les interesa Es una compañía que realmente me parece que ha tenido una evolución muy favorable Yo me recuerdo cuando los probé hace añares Pero bueno, no sé, quizás hoy mi nariz cambió o algo aconteció Pero yo creo que sí ha incrementado la calidad En cuanto al parecido con las fragancias originales La verdad es que estoy gratamente sorprendido Las presentaciones sí son sencillas Pero bueno, hacen también a que podamos acceder a ellas a un precio más Pero más que conveniente Así que bueno, ¿qué les parece si les cuento qué es lo que vamos a estar viendo? Hoy vamos a estar viendo, por supuesto, como habrán visto en La miniatura El perfume Scarf Y el perfume debutante Los dos son sencillamente perfumes Dicen for woman o para ella Y bueno, nada, son súper sencillos En este caso el perfume Scarf Yo lo estuve probando Un día me dediqué como En general van a ver que donde los encuentren Por lo menos aquí donde yo vivo Siempre donde vos los compras abajo Tienen una etiquetita, el tester Y dice la que inspira Mientras que yo les cuento esto lo voy abriendo Y este la verdad es que cuando Su perfume como que no me llamaba mucho la atención el nombre No me llamaba mucho la atención La caja, sí son cajitas sencillas Son cajitas muy muy sencillas Dicen Paul Vic Bueno, por aquí trae como este protector Y realmente también muy sencillita La botellita por aquí Scarf de Paul Vic Dice for woman Y este perfume dice ser la inspiración del perfume Paloma Picasso Que voy a tratar de dejarles la botellita del original por abajo Así nos ubicamos de qué perfume estamos hablando Que por otro lado Yo lo pedí aquí el original Porque donde compré este Vendían el original de Paloma Picasso Que increíblemente al día de hoy se sigue consiguiendo Es una maravilla Bueno, muy 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 sencillo Esto es ultra livianito Muy livianito Es realmente un plástico muy 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 económico y liviano Nunca había visto un tapón tan 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 livianito Y todo en él es muy sencillo Pues, bueno, nada Apreciamos poder conseguir la fragancia Más allá del frasco Bueno, vamos a atomizar Más allá de que por supuesto que yo esto ya lo estuve probando Y hacía bastante que lo quería comprar Bueno Debo decir que este es un aroma que Si bien es algo vintage Me enamoró y me enamoró mucho Es un aroma que cuando un día fui a la tienda Y a la tienda donde yo compré este perfume Y realmente fue Es como que había olido un montón Un montón, un montón, un montón Un montón de fragancias Y me llevé los cartoncitos Y después hice el ejercicio De dejármelos en los cartoncitos Ahí en mi casa Y como seguir oliéndolos Y fui descartando los que no Y fui dejándome los que sí Y este Realmente me fue como enamor Fue de esos perfumes que se me volvió Así como adictivo Y que tenía que oler Y oler Y oler Y oler Bueno Nada Entonces decimos que esta es una fragancia Que está en el estilo Del perfume de Paloma Picasso Que ya verdaderamente al día de hoy Cabe decir que es un vintage absoluto Puesto que Esta línea se lanzó en 1984 Por supuesto como era de esperar en aquel entonces Muchísimas, muchísimas notas Y la reina de ese momento El clavel Vieron que tenemos como Vieron que en los años Yo creo que en los años 2010 De 2005 a 2000 algo Serán De los 2000 para adelante Estos últimos 20 años Reinó la fruta rojo El fruto rojo La grosella y demás Bueno creo que durante los 80 Y demás Creo que el clavel fue la reina Tenemos clavel en la salida Cilantro Rosa Angélica Neroli O sea fíjense la salida Que distinta a las salidas De los perfumes de hoy Que más Limón de Amalfi Bergamota Luego un corazón de Pachulí Que en general el pachulí Ahora los estamos encontrando mucho en el fondo Jacinto Jazmín Ylanguilang Y mimosa Es decir Muchas flores Muy 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 cremosas Fondo de musgo de roble Algalia O civet Castoreo Betiber Sándalo Almizcle Y ámbar Bueno yo estuve buscando Porque digo Que es la algalía Algalia O algalia O civet Bueno porque civet Incluso hay una compañía De una casa de perfumes Aquí en mi ciudad Que se llama civet Y yo ignoraba lo que era Bueno es Nada Es como Vieron como Al menos Aquí también en Fragrantica Tiene el dibujito Como de un animalito Bueno que esperemos Que no se use más Y que yo Intuyo que esto es Un componente totalmente químico Espero que el perfume De Carolina Herrera Que se sigue haciendo Perdón de Carolina Herrera De Paloma Picasso Que aún se sigue haciendo Verdaderamente Se esté haciendo Con un componente químico Yo creo que sí Y ahora les voy a contar Por qué Nada Como que hay un animalito Y bueno supuestamente Es como un poco Como el almiscle Esto que se Estos componentes Que en un principio Se extraían De una glándula De un animal Proceso que ya Con todo lo Cruelty free Y todo lo Amigable Para con los animales Yo creo que ya Son productos Que no van más Para ser obtenidos De esa manera Y por el otro lado Les comenté Hace un tiempito Que yo estuve En un evento Conociendo unas Fragancias De alta gama Bueno después Las voy a estar contando Y me comentaba La La Persona a cargo De ese evento Es una persona Muy capacitada Y que bueno Da charlas En todo el país Y lo que nos decía Es que Verdaderamente Hay un perfume Que a mí me gustaba mucho Y le pregunté ¿Por qué se discontinúa? Me dice Porque tenía Componentes naturales Y ya no se pueden Mantener los estándares De obtener siempre Por ejemplo Quiero decirles A ver Vieron cuando compramos Naranjas en el supermercado Bueno a veces te salen Son naranjas Pero a veces te salen Más ácidas A veces te salen Más dulces A veces te salen Más amargas A veces te salen Más grandes Más chiquititas Bueno entonces Es como que cuando Los perfumes tienen A veces esos componentes Naturales Al día de hoy Y en la masificación Y de lo En lo masivo Que es Ya no se puede lograr Siempre el mismo resultado Quizás Siglos O milenios atrás Cuando comenzó El mundo de la perfumería En la antigüedad Entiendo yo Que un perfume Era algo Un reservado Para algún noble Para algún rey Para alguien Y era bueno Nada O sea Si el olor Del almizcle Era extasiante Pero bueno Hoy día Imagínense Que con las redes Si cada uno Recibiera una Fragancia Con distintas variaciones Sería un caos Entonces creo que Y a men de eso Creo que ya tampoco Vende O sea por suerte Ya no vende más Utilizar cosas De origen animal Así que bueno Nada No se especificamente Si la compañía Paulvik Se refiere a que Este es La inspiración De el Paloma Picasso El que les estoy dejando En la foto Es de 1984 Pero bueno Porque yo aquí Lo estuve oliendo Del original Y tengo que decirles Que el original Es bastante Pero bastante Más poderoso Mucho más poderoso Que esta versión Si ustedes son fan Del original O si el original Es su perfume firma Como les digo siempre Yo creo que no van a encontrar El sustituto En este Pero este en sí mismo Es como un Paloma Picasso Más amable Son flores muy cremosas Incluso les diría Que me gusta más Esta versión Porque el original Es mucho El original Es un perfumón Es esos señores Perfumes De Como de esas mujeres De los años 80 Verdaderamente Lo lees y decís Que señor perfume Que son estas cosas Que tenemos ahora De puras frutitas No puedo creer Que estoy yo diciendo esto Que a mi me encanta Lo flor frutal Pero debo decir Esto es un señor perfume Más allá de que te guste No te guste Que lo uses o no Pero bueno Indudablemente Paloma Picasso Incluso Yo cuando dije Bueno me compro este Y después me compro el original Me llevé la muestra del original Y digo Es too much Para mi es un montón También les estuve mostrando Bueno espero no hagamos lio Vamos a hablar de esto Entonces les cuento Que este es un aroma muy Floral frutal Como muy muy Perdón Es un aroma muy floral 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 Perdón Es un aroma floral floral Es muy floral Que por supuesto tiene En esta versión Por lo menos Yo le encuentro Como un lado cremoso A eso vintage Es mucho más amable Que el Paloma Picasso Que ustedes quizás puedan encontrar Como original Ya les digo Para mi no es un sustituto Pero bueno Si pienso que Esto es un aroma Si querés experimentar Con algo distinto A lo que está en la tendencia Si querés Yo les digo Que incluso Es como De vestir O sea Es para vestir Y también creo que En esta versión Puedes utilizarlo Un poco Para el diario Como para ir a trabajar Y demás El original De Paloma Picasso Me parece que es un montón Es como súper sobrio Es como que te recontraviste Bueno No sé si este será De alguna O de algún flanker De los Paloma Picasso Y demás Porque lo noto Como muy Como si yo les dijese Muchísima menos potencia Que el original El original es una Bomba atómica Chicos Esto les digo la verdad Con todo esto De los perfumes de Zara Yo estos perfumes Los tengo hace Por lo menos una semana Y bueno Pedí en su momento El Y sigue estando el aroma Sigue estando El aroma aquí Obviamente Que se fue Con el paso del tiempo Se fue perdiendo Pero es una cosa Que es tan potente Puede llegar incluso El original A ser Muy invasivo Este no Este es como algo Muy agradable Es como si fuese Por eso les digo Como inspirado No va a reemplazarlo Creo que este Es Para salirte Como para tener Algo distinto Porque verdaderamente Por el costo Que tienen Son muy económicos Yo este creo que Lo estuve pagando Hoy Al año 2024 En agosto 2024 55 mililitros A 9000 pesos O sea que verdaderamente 9000 y pico de pesos Decís Si quiero Entre todo lo que tengo Tener Una cosita Y medio vintage Una cosa distinta Diferente Como para un toque Me parece que es una buena idea Puesto que Nada Es super Ultra económico Y vas a tener Como una cosita Diferente Para dar un toque Si por ahí Sos más Que se yo No se por decir Tenés la vida es bella Cedar money O No se Que se yo Otro tipo de perfumes Interdit Mileway Más cosas que están Más ahora en auge Nada Y querés tener algo distinto Y decís Bueno pero no sé Si gastaría En un original vintage Entonces Bueno Acá tenés una opción Este es Super amigable Es una linda forma De hacer Creo De acercarte A algo vintage Ya les digo No conozco La línea entera De Paloma Picasso Me parece que No es exactamente Como un 100% El aroma Del Por lo menos Del que yo probé Que era una bomba atómica Este es mucho 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 más amable Pero bueno Si Nada A mí me encantó Lo había tenido en un papelito Lo tuve algún tiempito Y Quería Bueno Tenerlo conmigo Así que bueno Y ahora No 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 Este Que se llama Debutante Que es la inspiración De Caotin De Grés Que esto Se cansaron De recomendarme El cabotín De Grés Bueno yo encontré Esta versión Dice Debutante Es una de las fragancias Favoritas de Polvic Ya que logra Combinarlo Frutal y lo floral De una manera exquisita Su salida De grosella Negra Ciruela Pera Pera Y coriandro Corazón De nardo Jacinto Fresa Y violeta Y delicado Lino de jengibre Esta sutil combinación Con su fondo de cedro Inicia Almizcle Y ámbar Forman una delicada Una fragancia delicada Suave Y tenaz Bueno Este aroma Si verdaderamente Les digo Que yo no podía No podía Dejar De oler El El papelito Cuando Probé la muestra Me gusta Incluso la presentación Esta me gusta Bastante más Me encanta Me parece así Como mucho más Delicada Viene con Su cartoncito De protección Y es muy Muy sencillita La botellita Muy muy sencillita Incluso Polvic Creo que esta misma botellita La tiene para otros Perfumitos Pero con otro tapón El taponcito Creo que está Como delicado Dentro de lo que Puede ser Un perfumito Económico Creo que está Muy bien Se ve Aceptable No y esto es Chicos Donde estuvo Cabotín Toda Mi vida Yo necesito Creo que de este Si voy a ir Por el original Del de Paloma Picasso Es como que bueno Para sacarme el gusto Y despuntar el vicio Bueno puede ser que El La inspiración Este bien Pero chicos Si yo les digo la verdad Nunca he olido El cabotín de Gress Original Pero si así huele La inspiración Y de un perfume Del año 1990 O sea que ya tiene Sus 30 años 30 y pico de años Dice la nariz Detrás de esta fragancia Es Claude Delville Salida de cilantro Flor de azar Del naranjo Grosellas Negras Ciruela Naranja Tangerina Ni duras Ni duras No Bueno estamos hablando Del original Nardos Jacinto Clavel Nuevamente Vieron lo que les decía recién Que es como El componente Ahora es raro encontrar Un perfume con Clavel Creo que el Crisca original Tiene Clavel De lo que podemos tener ahora Pero no recuerdo Mucho más Así de perfumes actuales Con Clavel Jengibre Jasmín Ylang Ylang Fresia Nuevamente La Algalia Ocivet Lo que les comentaba recién Ven que es como Las épocas van Atravesadas por componentes Betiber Grosellas Negras Cedro Ámbara Batonca Y Vanilla Bueno que bueno Grosellas negras Y ciruelas De los años 90 Vieron que ahora La grosella negra Es como el auge Fue todo esto Lo que les decía recién Pero bueno Entonces Muchísimos componentes Creo que los perfumes De esa época Se caracterizaban por ser No sé Cuanto más componentes Tenían Mejor era Era un poco Como lo que pasó Cuando hablábamos De Far Away Cuando salió Far Away De la compañía Bon En los 90 Era un chorro Así de lista De componentes Y Nada Realmente Es como que Es lo que estaba En tendencia Y no te digo ¿Qué pasó? Ahora creo que Todo es más lineal Todo es más superficial Creo que Nuestra sociedad Es tan Como se dice ahora Tan líquida Tan etérea Tan gaseosa Que necesita cosas Más simples De ser digeridas No sé si Estas son fragancias Que fácilmente Quizás a primera instancia Sobre todo El de Paloma La inspiración de Paloma Picasso En este caso Sean perfumes Que vayan con este Momento de la sociedad Creo que la perfumería Acompaña el momento De la sociedad ¿No es cierto? Es como que Ahora todo tiene que ser Un short De YouTube Un short De Instagram Instagram no permite Más de un minuto De video Es raro que alguien Lea un libro Todo tiene que ser Así como rápido Y creo que el mundo De la perfumería Tomó eso como que Pip 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 Todo más fácil Todo más lineal Miren este chorro De componentes Cilantro Azar Grosellas Ciruela Naranja Tejadura Nonardo Jacinto Clavel Genquibre Jazmín Ylanguilang Precia Iris Rosa Heliótropo Violeta Cibet Betiber Rossellas Negras Almizcle Sándalo Cedro Ámbar Batón Que vainilla Todo en un solo perfume Cabotín De gres Es este perfume Que es súper elegante Tiene esa cosa Femenina Pero dentro de lo que Yo creo que esto debe haber sido Un boom en su momento Puesto que Creo que es un aroma Que aún hoy Puede llegar a ser Como bastante actual Imagínense en aquel momento Y creo que la magia Entre toda esa mezcla De cosas Creo que la Como siempre a mí Saben que la grosella negra Es un componente Que amo Y que me encanta Este es un aroma Que voy a estar disfrutando Demasiado Creo que Incluso en esta versión Que es tan tan económica Llega Ay Sobre todo esa salida En la salida Si les digo Que quizás el clavel O la rosa Oiga Hay un algo Que la salida Me recuerda un poquito A la salida De Pasión Gitana Pero luego Es como otro tipo De perfume Pero si Es cuando lo huelo En su salida Es como que Ese feeling Que me llega a encantar Por supuesto Pasión Gitana No tiene las grosellas Esto es un aroma No digo que son lo mismo Ni que Pasión Gitana Es cabotín de grés No, nada que ver Pero Digo que Nada Es solo eso Algo que En esta primera impresión Al atomizarlo Me genera esa sensación Me parece que es un perfume Que puede quedar también Súper bien Para el diario Como estas son Inspiraciones Que en sí Están bien logradas Pero no tienen Una mega Ultra potencia bomba Los puedes usar Para el trabajo Para disfrute personal Creo que ambas fragancias Quedan bien Como para una Así como para arreglarte Un poquito Y nada Como siempre digo Sumar A un buen look Un perfume Aunque sea low cost Va a darte Unos puntitos extra Así que bueno Cuéntenme ustedes Cuáles son los perfumitos De Polvic Que les encantan Yo les voy a tratar De estar dejando La lista de equivalencias Esto no es propaganda Polvic No me paga Saben que La repisa de los aromas Es la repisa De la propaganda Gratis Así que si tienen Algo que propagandear Mándenmelo Yo se los propagandeo Nada Son simplemente Cosas que saben Que yo compro Que yo soy usuario Y bueno nada Que me gustan Si no No las traería Así que bueno Cuéntenme ustedes Que es lo que les gusta Y nos vemos en próximos Videitos Adiós